Al definir la segunda instancia, la Contraloría General de la República ratificó la declaratoria de responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos en el caso Reficar, contra dos presidentes y tres vicepresidentes, siete miembros de la Junta Directiva y cuatro contratistas. El veredicto del Ente de Control Fiscal fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria que negó los recursos de apelación presentados al considerar que no se desestimaron las pruebas y los argumentos en los que se fundamentó el fallo en primera instancia. Según la Contraloría, en la modernización de la refinería de Cartagena se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, o sea, unos 2.9 billones de pesos, el monto en que cuantificó finalmente el daño fiscal ocasionado. Quedando en firme la decisión tomada por la segunda instancia, se enviará el expediente al Consejo de Estado para que ejerza el control automático.